¿Alguna vez he tenido miedo sobre los no? Siempre. Es más, toda la vida me llevo a esta parte de los no. A mí desde niña me influyeron mucho esta parte, que no iba a poder hacer algunas cosas. Y sobre todo, es más, me dijeron que yo nunca tenía ni siquiera una carrera profesional, porque por ser mujer no lo podía hacer. Y sin embargo, la vida demostró otra cosa. De hecho, soy la única profesionista de toda mi familia, increíblemente. Esa palabra de que no te va a ir muy bien, no te va a ir muy bien ahora que te cases. Es más, casi me fue mejor todavía. De hecho, tengo dos hijos en este momento. Pero siempre me gustó. Alguien me decía de repente, oye, ¿no vas a poder hacer empresaria junto con tus hijos? Ahora resulta que soy empresaria junto con ellos, ¿no? Entonces, esos no, siempre los he tenido. Pero hasta para formar mi negocio que hoy tengo, tuve que pasar sobre todo eso, ¿no? Y eso nunca lo voy a dejar de usar, porque el día que me digan que no, yo no soy un ser humano, ¿no? Pues, la verdad, todo el mundo está muy lastimado de que todos crean que suena que sí. Tan así es la vida real que ahora, inclusive, en mi propio negocio que hoy tengo, hasta cuando platico mis productos, ¿no? La gente me dice no. Entonces, yo entiendo un concepto. Cuando decime no, ahora entiendo que es una forma de cómo se defienden ellos, ¿no? Que no quieren aceptar que pueda haber un cambio en su vida. Eso es diferente. Entonces, mi misión es convencerlos. Es no creerme ese no y convertirlo en un sí. Y en lugar de platicar de mi precio, mejor le platico un beneficio, ¿no? Digo, así es como yo logré dominar muchas partes de los no. En mi propio negocio de construcción, porque estoy en la parte de redes de mercadeo, me encanta mucho también igual. ¿Por qué? Porque los nos, cuando yo le pido a alguien y si le quiere cambiar la vida, me dicen que no. Y no vuelvo a repetir. No es el no, no quieren. Es el no, tienen miedo que esto no suceda, ¿no? Y esta parte también yo lo sé. Entonces, yo soy la persona que el no lo convierto en un sí. Y gracias a esa parte que me ha llevado a la vida, pues aquí estoy, ¿no? Y gracias a esos nos, de tantos y miles y miles que he recibido, no digo que son cientos, han sido miles, llevo toda una vida haciendo esto. Tengo un increíble sí de la vida. Y ese sí es lo que yo te quiero compartir precisamente porque el día que escuches esta palabra, acuérdate de mis palabras, los nos existen. La idea es que tú lo conviertas en un sí. Y eso nadie lo puede rebatir más que tú mismo. Así que me encanta mucho estar contigo y creo que de la parte más importante es mandarte un saludo muy grande a ti y a toda tu familia. Y recuerda, los cis vienen atrás de los nos. Muchas gracias. Un saludo para todos.